Este año es el segundo año que hacemos las jornadas de ilustración. Están, digamos, es para cualquiera que esté interesado hacer estos talleros y conocer un poco qué es la ilustración y conocer a los ilustradores que vamos trayendo. Las jornadas se basan, son dos días, son dos viernes, el viernes 8 y el viernes 22, y se basa, digamos, en todo el día de trabajo. Por la mañana son seminarios que son abiertos y gratis, son abiertos, digamos, a todo el público interesado que quiera venir y gratuito. Y por la tarde, uno de los talleristas va a dar justamente un taller que es específico de su disciplina, de lo que hace, y esos sí son pagos y con un cupo limitado, obviamente, para que el taller dé la posibilidad de poder hacer una interacción directa con los personajes que vienen. Nosotros decimos que con estas jornadas la idea es que los ilustradores, los que trabajan de esto, vengan a desburrarnos de qué es la ilustración. En general la ilustración está, digamos, nosotros lo vemos como una disciplina que comparte tanto las artes visuales como el diseño gráfico, que son las carreras que nosotros, una de las carreras que nosotros trabajamos acá en la Escuela de Bellas Artes. Entonces, bueno, la idea es que ellos vengan y nos cuenten un poco su visión sobre qué es la ilustración. El año pasado vinieron Raúl Olchelli, digo, desde Villa María estuvo Raúl Olchelli y Carolina Segre y Fiorenza, Eugenio Fiorenza. Y este año vamos a traer a Gastón González, el viernes 8, y a Paco Martínez, el 22. Juntamente, bueno, traemos ilustradores que vienen desde afuera. El 8 traemos a Junior, también se llama Fernando León González, es el Día de los González. Y el 22 viene un ilustrador muy conocido desde Buenos Aires, de Sárate, que se llama Chaveta, Juan Chaveta. Y bueno, ellos vienen a mostrarnos un poco qué es lo que hacen y, bueno, a hablar sobre la ilustración. Se abre la inscripción a las 9 de la mañana. La inscripción cuenta nada más en poner el nombre para que después se le dé la certificación. Vienen ese día, se inscriben y, digamos, vienen al seminario. En el seminario están tanto los dos ilustradores, ¿sí? Tanto los de acá como los de afuera. Y lo que sí, el taller que es pago, tienen que venir, ya está abierta. Hoy abrimos la inscripción, hoy lunes abrimos la inscripción y tienen que venir acá a la escuela en el horario que tiene la preceptoría y pagar lo que sea, el arancel que sea. Y ahí ya quedan, digamos, pagos inscriptos ya para el taller.